Música Hola compañeros del canal En el siguiente video te quiero enseñar como hice mis luces para mi acuario Estoy utilizando focos LED y te voy a explicar como quedo la instalación Mira, aprovechando que voy a cambiar un foco El día de ayer un pez saltó y salpicó el foco y se fundió Cometió el error de nunca tomar esa precaución de ponerle un vidrio entre el agua y el foco Y bueno, pues era cuestión de que en algún momento iba a pasar esto Mira, te enseño como lo tengo para que te des una idea Mira, están sujetadas estas bases de porcelana a una madera La cual pues forma parte de lo que es la tapa Son bases sockets no comunes Y está conectado todo en paralelo Puedes ver como está el cableado Y pues los tornillos que sujetan la base socket a la madera Por atrás podemos ver que les puse unas tuercas y unas arandelas o rondanas como las conozcas Para que quedaran fijas Así están todas Vale, bueno entonces así va la instalación Pues es una instalación casera Utilicé cable duplex del número 16 Aquí está lo siguiente El cable no lo corté Nada más está O sea, no lo trocé para volver a hacer Aquí ajustarlo Sino que simplemente pelé el cable, lo abrí y los metí A ver si se alcanza a ver bien De esa manera no tienes que estar haciendo pedacitos de cables Pues cuesta un poquito de trabajo Pero pues realmente creo yo que vale la pena Entonces aquí en medio va atornillado Hay un palo que atraviesa Una madera que atraviesa por la mitad del acuario Y ahí es donde se sostiene Lo mismo acá La instalación Pues son los dos cables Y pues llegamos aquí al último Y aquí están estos conectores No me acuerdo como se llaman Aquí están Es que me cuesta trabajo enfocar Y estos van conectados al apagador Ahí hay uno Aquí está el otro Entonces Y acá lo demás Pues es una Es una clavija común y corriente Como verás ya tiene su Su tiempo de uso Entonces así está instalado Yo traté de hacerlo de la manera más fácil Sencilla Y económica posible Sin estarme quebrando la cabeza Y pues como los focos han ido bajando de precio Entonces mira Ahorita conseguí estos focos Lo compré en una comercial mexicana Me salió en 66 pesos Los otros que ves aquí Los había comprado en la bodega horrera Y estaban en 77 Exactamente con las mismas características 12 watts 1100 lumens Y la temperatura es de 6500 kelvin Que es la luz blanca O luz fría que le llaman No te vayas a equivocar Y compres un cálido Porque eso no nos va a servir Entonces de esta manera Pues a mí me ha funcionado Claro mis plantas son de bajos requerimientos No tengo algo que necesite demasiada intensidad Pero de momento para mis plantados Han salido muy buenas estas luces Las plantas van creciendo muy bien Utilizo una instalación muy similar en el acuario de 80 litros Este que es el de 200 Lo que voy a hacer en un momento más Es con el cautín Vamos a cortar Para quitar el capuchón que tiene Y que la luz ya no sea omnidireccional Sino que vaya directamente hacia abajo Que es lo que nosotros queremos Entonces pues ya una vez que lo haga Deja que lo enfoque bien Va a quedar así Entonces lo vamos a cortar Y así es como nos va a quedar De esta manera pues ya toda la intensidad de la luz Va a ir reflejada completamente hacia abajo O va a dirigir hacia abajo Y no hacia todos lados Iba yo a cambiar todo Iba a poner módulos LED Pero anduve buscando Y cada módulo te da 64 lumens Entonces imagínate Para un acuario Por ejemplo el mío de 200 litros Con plantas de fáciles requerimientos O de bajos requerimientos Necesito de 15 a 30 lumens por litros Entonces cuántos módulos no me iba yo a llevar Para que tú hagas tu cálculo Y sepas cuánto necesito Por ejemplo en mis 200 litros Necesito andar en un rango Entre 15 y 30 lumens por litro Lo que tengo que hacer es Multiplicar los 200 litros de mi acuario Digamos entre 20 lumens Que está dentro del rango De las plantas de bajos requerimientos Entonces si haces la multiplicación 200 litros por 20 lumens Me da 4000 lumens Entonces yo necesito juntar 4000 lumens Para poder mantener plantas De bajos requerimientos Cada foco me da 1100 Así que en total tengo 4400 lumens No está muy complicada la cuenta De esta manera pues tú sabrás Si metes más foco Si quieres por ejemplo Que tener plantas de medios requerimientos Si yo lo quisiera En mi acuario de 200 litros Pues necesito estar dentro del rango De 30 a 50 lumens Entonces tendría yo que sacar esa cuenta Y hacer la multiplicación Los 20 Les digo los 200 litros Por 30 lumens por ejemplo Que estaría en el margen Para poder tener plantas Serían 6000 lumens Entonces tendría yo que Estaría completar Estaría otro foco de 1100 Para tener 5500 Y buscar un foco Que me dé Pues lo que me hace falta Y ya con eso Lo puedo completar Realmente está bastante sencillo Una vez que entiendes Cómo hacer el cálculo Pues resulta muy fácil Entonces bueno No te entretengo más Para que veas Que está bien sencillito Hacer una lámpara O hacer luces LED Para tu acuario Sin gastar demasiado dinero O sobre todo Sin estarte quebrando la cabeza Con eso de estar soldando Los módulos Y luego aparte La fuente de poder Y si quieres meter Pues otro tipo de LED Pues algunos llevan O necesitas hasta Ventiladores Aluminio Por todo el calor Que generan Digo Dan mejores resultados Pero Pues bueno Ya depende de cada quien Entonces yo aquí Te dejo el mío Como ves Es una instalación de luz 100% casera Bien fácil Bien sencilla De hacer Bueno compañeros del canal Espero que la información Proporcionada Te haya servido Síguenos en Facebook Y suscríbete al canal Para que yo siga Haciendo más videos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!